Bueno, hola, buenas tardes. Bienvenido al primer encuentro de poesía Perú-Argentina. Vamos a dar lugar a la mesa número 5, peruanos y argentinos en tránsito. Vamos a escuchar en primer lugar a Ulises Juan Ceballos Aguilar y luego a Giancarla de Laura. Ahora, Ulises Juan Ceballos Aguilar, de Ohio State University, va a leer un trabajo que se titula Peruanos en la Villa, la poesía de Washington Cucurto, y lo voy a presentar. Ulises Juan Ceballos Aguilar es un reconocido investigador peruano asentado en los Estados Unidos desde 1988. Entre sus libros se cuentan Las provincias contraatacan, regionalismo y anticentralismo en la literatura peruana del siglo XX del año 2009, Indigenismo y nación, desafíos a la representación de la subalternidad quechua y aymara en el boletín Titicaca del año 2002, Movimiento Cloaca, Cultura juvenil urbana de la postmodernidad periférica. Fue coordinador del volumen Asedios a la Terracionalidad Cultural, libro de homenaje a Antonio Cornejo Polar en 1996, y cofundador y miembro del Comité Ejecutivo de la Asociación Internacional de Peruanistas. Bienvenido, Juan, y tienes tus 20 minutos para tu lectura. Bueno, muchas gracias por la invitación, ¿no?, a todas las organizaciones involucradas en este espléndido evento. Bueno, cuando me invitaron, ¿no?, a participar, bueno, me enfoqué un poco en la relación que existía entre Argentina, ¿no?, y Perú. Bueno, y ahí es una relación de larga data, ¿no?, de básicamente de admiración mutua, ¿no? Y, bueno, y para no caer, ¿no?, en lugares comunes, etc., ¿no?, recordé, ¿no?, que hace un buen tiempo había leído, ¿no?, un libro, ¿no?, de Washington Cucurto, ¿no?, Hatuchay, ¿no?, y, bueno, y recordaba también, ¿no?, que en este libro, ¿no?, aparecen como personajes los, la comunidad peruana, ¿no?, establecida, ¿no?, ahí. Y él, de alguna manera, lanza una opinión sobre ellos, ¿no?, etc. Entonces, bueno, voy a indagar, ¿no?, cómo un escritor argentino, ¿no?, da una perspectiva, ¿no?, sobre este grupo, ¿no?, que se estableció en gran número en la Argentina, ¿no? Bueno, en la obra literaria de Washington Cucurto hay referencias a diversos aspectos de la comunidad peruana establecida en Buenos Aires entre 1985 y 2000. Cuando leí su poemario, Hatuchay, me di cuenta que estaba dedicado a los inmigrantes peruanos que sobrevivían ejerciendo el comercio ambulatorio en el barrio 11 de Buenos Aires. Los peruanos llegaron a la capital junto a migrantes de todo el mundo en búsqueda de un futuro mejor. Escapaban de procesos de inserción liberal a nivel mundial. Si bien Washington Cucurto observa la vida de estos nuevos migrantes, entre los que destacan los dominicanos, ucranianos, bolivianos, paraguayos, les dedica más tiempo a los peruanos, con quienes estableció una rápida conexión. Creo que el desarrollo de esta relación se debe a su admiración por la civilización de los incas aprendida en los programas de educación pública argentina y la lectura de cursía peruana en su formación de poeta. En la entrevista que Óscar Martín Aguirre le hace en la revista Telar, Cucurto responde a la pregunta, ¿Cuál es tu mirada sobre la poesía latinoamericana del siglo XX, sus autores, sus textos, sus concepciones de poesía? Cucurto responde, Bueno, mi mirada es amorosa, de mucha admiración. La poesía me salvó la vida en un momento determinado. Comencé a leer a los grandes poetas peruanos de mi época, y fue una experiencia asombrosa. Verástegui, Germán Belli, Cisneros, fueron muy importantes en mi formación. Luchito Hernández, Inostrosa, y muchos más también. En su respuesta, la mayoría son poetas de la generación del 68 peruana. La única excepción de los poetas nombrados es Carlos Germán Belli, miembro distinguido y sobreviviente de la generación del 50. Si buscamos un denominador común a este grupo de bardos, en primer lugar reparamos que llevaron al conversacionalismo, al límite, y enfocan la representación de la vida cotidiana. Cucurto aprendió de sus poetas que es posible escribir poesía utilizando detalles nimios aparentemente insignificantes. Sin embargo, Cucurto da un paso más en la tradición literaria, que generó un debate en la crítica literaria argentina. Aquí el debate entre Beatriz Arlo, Josefina Luzmer, y una nueva generación de críticos argentinos. Y fue un debate bastante áspero. En vez de representar la cotidianeidad de un yo poético de clase media con educación universitaria y un cosmopolitismo eurocéntrico, típico de la literatura canónica argentina, en Jatuchay se erige un yo poético que representa la vida de los pobladores de una villa miseria y experimenta un cosmopolitismo de los pobres. La poeta Tamara Kamenzain valoró este aspecto de la obra literaria de su amigo personal, Washington Cucurto. En su libro, La boca del testimonio, lo que dice la poesía del 2007, recupere el aspecto testimonial de la poesía de Cucurto, junto a la de Martín Gambarota, Roberto y Annamico, como su contribución a la tradición literaria argentina. En el tercer capítulo, titulado Testimonial sin metáfora, Kamenzain apunta, abro comillas, inmerso en este tipo de sociedad en la que el capitalismo y espectáculo se unen para exhibir cada cosa en su separación de sí misma, escritores como Washington Cucurto, Martín Gambarota y Roberta y Annamico parecen obstinados en buscar vías inesperadas para llevar a cabo esa tarea política que Giorgio Agamben le reclama a las generaciones futuras, la profanación de lo improfanable. Intentando despegar la escritura poética de su herramienta retórica por excelencia, la metáfora, ellos pretenden sortear tanto lo simbólico como lo imaginario, con el fin de acercarse lo más posible a lo que justamente la retórica falla siempre en representar lo real. Cierro comillas. Algunas de las apreciaciones de Kamenzain en la cita anterior son discutibles, como la de sugerir que la escritura de Cucurto es sencilla, plana, sin mayores recursos estilísticos, como el habla coloquial. Pero basta decir que Cucurto en su construcción de la oralidad urbana bonaerense muestra la riqueza y complejidad del habla popular con el uso de sofisticados artificios literarios. A manera de ejemplo, y un solo ejemplo, no el más significativo, Cucurto tituló a su libro La máquina de hacer paraguayitos del 2003 con una metáfora memorable, luego de haberla escuchado de la boca de un inmigrante paraguaya en un salón de baile. Sin embargo, es orientadora la recuperación del carácter realista de los libros de Cucurto cuando explora la nueva realidad sociocultural urbana bonaerense creada por inmigrantes extranjeros y argentinos de provincias que llegaron a las oleadas en los años 80 y 90. Cucurto, como un cartógrafo deseante, que es Néstor Perlonger, observa y mira con deslumbramiento a esta nueva población con la que convive en el barrio 11. Catuchay es el poema que le da el título al libro. Catuchay, para los que no lo saben, es un quechuismo muy popular con el que se nombra a hoteles, restaurantes, salones de baile, peñas folclóricas en toda Latinoamérica. Se hizo popular en los años 80 en el Perú. Su popularidad radica en que es un vocablo que posee suficos quechos. En pocas palabras significa un lugar acogedor, muy querido y concebido como propio. El poema Catuchay, que le da el título al libro, es polifónico y narrativo. Oaxi Don Cucurto ha señalado infinidad de veces que para él los poemas son novelas concentradas. Dentro de este conjunto de voces está primero un individuo que repite variaciones de la frase Me voy a morir en el Catuchay. Repite y luego repite que quiere escuchar música y bailar con su hijo Baltasar. Finalmente, otra voz es de la mesera rosa que responde a los avances sexuales de los clientes borrachos. Por los datos proporcionados en el poema, es una peña folclórica donde se come, bebe, se escucha música en vivo y se baila chicha, la cumbia peruana. Y aquí una aclaración, para los argentinos en general, la música que llevaron los peruanos es cumbia, pero en realidad es la música chicha. Es decir, es una fusión de cumbia colombiana y huayno peruana. Y esa fusión es la que se divulgaron los inmigrantes peruanos en los años 80. El yo poético, que es la segunda voz, va a bailar y beber después de una agobiante jornada de trabajo. Si bien es un lugar donde se puede bailar, el yo poético registra su extrañeza frente a la música y el comportamiento de los clientes, opina que es una horrible música. Probablemente por el hecho de que no está familiarizado con los ritmos y melodías del huayno que ha incorporado la música chicha. Y aquí hay otro detalle que hay que revelar. Es de que esta música es muy bailable. Y obviamente es muy bailable porque está registrando ritmos y melodías de la cumbia colombiana pero también está incorporando ritmos y melodías del huayno. Y el huayno es una música bailar. Y dicho sea de paso en la cultura andina sobre todo en la cultura muy indigenizada por los quechuas y aymaras es imposible desligar música de baile. Las dos cosas tienen que ir necesariamente juntas. Y esta tradición milenaria se ha prolongado hasta el presente. En el poema se encuentran versos que imitan esta tonada. Y aquí hay jatuchay ay 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 y básicamente está tratando de captar el ritmo del huayno. Luego de emitir su opinión sobre la música señala la violencia física que ocurre en este negocio. Y aquí él observa que hay peruanas que están en una pelea y se lanzan botellas. Y aquí cito mientras las peruanas se parten a botellazos. El poema también tiene sus versos de comentario social. El yo poético tiene conciencia de que el dueño del jatuchay está lucrando con la nostalgia de sus compatriotas. Van a su negocio a consumir música, bebida, comida, bailes de dialectos y configuran redes sociales entre compatriotas. Aquí cito en jatuchay vamos a tomarnos toda la cerveza sin compartir ni una gota con el transuga del dueño, rata vividora de compatriotas. Ciro Gómez. En otros poemas del libro describe las actividades económicas que realizan estos migrantes en la capital argentina. En el poema Industria Brasileña los migrantes peruanos se han dedicado al comercio ambulatorio ilegal en las calles del barrio en Once. Son frecuentemente asediados por los infectores municipales. Dentre estas persecuciones han desarrollado la habilidad de desaparecer y los nombra como descendientes de los incas que dejan las calles desiertas y a estas calles las invade la tristeza cuando se deja de oír la burla que produce el anuncio de ofertas y el regateo. En el poema apunta que los vendedores peruanos constituyen la mayoría de la nueva oleada de inmigrantes y extranjeros. Reconoce que con sus actividades están contribuyendo al desarrollo de una economía argentina en crisis y como estrategia de sobrevivencia no declaran su origen preciso en cuanto son capturados y son deportados. Está en contra de la corriente de una opinión pública anti-inmigrante que consideraba a los peruanos una carga pesada para la nación argentina. La convivencia con los inmigrantes peruanos hace que pese a su discreción sobre sus lugares de origen el yo poético perciba que ellos vienen de distintos lugares. En el poema Svenja 2001 menciona a bellas limiñas que ejercen el oficio de la prostitución en negocios ubicados en barrios de clase media alta junto a mujeres europeas. También reconoce a gordos arequipeños vendedores de pilas linternas locos cotos alegres o tristes como usted quiera lo que usted quiera. La familiaridad con la comunidad trehuana del barrio once hace que se identifique con sus preferencias deportivas. A fines del siglo veinte el club Sporting Cristal de Lima jugó varias veces la copa libertadores. La comunidad trehuana motivada por una mezcla de nacionalismo y búsqueda de entretenimiento colectivo se juntaba para ver por televisión en lugares públicos o iban a los partidos que tenían lugar en la capital argentina. En el poema Hoy hincho por el esporte en cristal se identifica con los hinchas peruanos y escribe una oda sobre este equipo de fútbol. Para el yo poético apoyar y identificarse con los ciudadanos peruanos es una manera de entrar y compenetrarse con su cultura sin visitar el Perú. Aquí el mundo no sería tan bosta si todos fuéramos hinchas del esporte en cristal. Ser hincha del bellísimo cristal es cruzar la cordillera es viaje en nave espacial el ser amado por la reina. Quiero comidas. Aparte de activar la economía con sus habilidades mercantiles dedico un poema sobre un poema para reflexionar sobre la influencia cultural peruana en la cultura urbana argentina. En el poema El Sorsal aborda el desplazamiento del consumo del tango por la chicha la cumbia peruana para luego crear la cumbia villera en Buenos Aires. Confirma que ya no queda ni una foto de Carlos Gardel bueno del Sorsal criollas y los cartales anuncian la presentación de grupos cumbianteros cumbiatas que tienen duración efímera. Estos grupos son de provincias argentinas inmigrantes peruanos o bonaerenses. Extraña los grupos peruanos que han dejado de llegar o volvieron a su país de origen con retorno masivo de peruanos a su con retorno masivo a su lugar de origen cuando la situación del Perú mejoró y la situación de la Argentina empeoró en la primera década del siglo XXI. Bueno, es el 2001, ¿no? El gran el inicio del desastre para los argentinos, ¿no? Y coincidentemente en años anteriores el Perú despega económicamente, ¿no? Entonces los inmigrantes peruanos que vivieron en Argentina retornan y retornan en masa pero sin embargo dejan su marca, sobre todo su marca cultural y los argentinos empiezan a tener otros problemas con otros inmigrantes, ¿no? Y siempre con ese sentimiento anti-inmigrante y sé que ahora el gran problema en el 2021 son los haitianos, ¿no? que de alguna manera se están dedicando al comercio ambulatorio. Su aprecio e identificación con la comunidad peruana del 11 se debe a varios aspectos. Reconoce sus habilidades empresariales al ejercer el comercio ilegal ambulatorio. A pesar de dedicarse a una actividad despreciada por la población argentina, han conseguido prosperidad. Los admira porque han honrado el dinero suficiente para seducir a inmigrantes europeas blancas y poder retornar al Perú. Asimismo, es evidente que aprecia su vegarismo la constitución de redes sociales. Nota que es un grupo muy compacto que anda junto que se ayuda a sí mismo asimismo es evidente que aprecia aunque le cueste entender la especificidad de su música la aprecia porque es una música bailable y tiene letras realistas. Sin embargo, no tiene una visión idealizada sobre esta comunidad. Señala su propensión al alcoholismo y la violencia física demostrada en lugares públicos. Entonces, en otros poemas hay versos donde se hicieron una reputación de ser borrachos y ese es un poco el estereotipo que dejaron y así también ser muy violentos sobre todo ejercer violencia contra la mujer por el machismo. El aprecio e identificación con esta comunidad tiene lugar porque los consideran negros en el lenguaje argentino y aquí para los no argentinos es de que en argentino los negros bueno, ya sabemos que son todos aquellos ciudadanos argentinos que vienen del noroeste los cabecitas negras y también los mulatos nosotros en Perú o en otros países tendríamos otra y él se identifica porque comparte su idiosincrasia y fenotipos por su origen quecha entonces Cucurto y su alter bueno Santiago Vega que es el nombre verdadero y su alter ego Washington Cucurto también cuando se le escucha en las entrevistas etcétera él también está haciendo toda una campaña para para reconstruir los estereotipos argentinos entonces los negros las cosas de negros no tienen valencias negativas y él cuando llegamos los peruanos como los integra porque hay demasiadas relaciones de similitud sin embargo su identificación con lo peruano tiene un límite cuando lo confunden con ser extranjero y aquí hay unos versos bastante significativos cito algunas atrevidas me preguntan de qué parte soy peruano no yo soy venezolano les digo tiene más gancho y está bien lejos bueno entonces aquí hay un reconocimiento también de un de un racismo no muy marcado en la en la sociedad peruana entonces y obviamente cuando lo identifica como en argentino él toma una distancia o como peruano porque sabe que también los peruanos son despreciados por por compartir una serie de fenotipos con la población mestiza del noroeste argentino podrás ir cerrando a juan porque ya pasó 20 minutos ya cierro y bueno nada más nada más y el otro único asunto que quería remarcar es de que Washington Cucurto en este libro y en los otros libros es consciente de lo que está haciendo y él en pocas palabras está haciendo una un trabajo de antropología urbana y él desafía a los especialistas que van a venir a estar y que van a estudiar los temas que ella mencionó que ella describió con otras herramientas y ese es un descubrimiento bastante divertido que encontré en este libro bueno ahora sí termino y bueno y espero que les haya gustado muchas gracias Juan bueno este José Antonio está aplaudiendo muchas gracias bueno está está chasca así que vamos a escuchar ahora la la el trabajo de Giancarla y al final de la lectura de Giancarla la escuchamos los poemas de chasca Juan podrás cerrar tu micrófono Guillermo está 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 chasca no si estoy aquí buenas noches buenas noches bueno entonces escuchamos a Giancarla y no la veo a Giancarla en pantalla no sé aquí estoy aquí estoy Silván sí ok fantástico bueno vamos a escuchar entonces ahora Giancarla de Laura de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos ella va a leer un trabajo que se titula Oliverio Girondo y José Antonio Mazzotti conexiones e interconexiones la voy a presentar la voy a presentar Giancarla de Laura se formó en Estados Unidos donde hizo su bachillerato y maestría en literatura latinoamericana en 2004 obtuvo su doctorado de la Universidad de Arizona en Tucson y luego ejerció la docencia en diversas universidades regresando a Lima en 2017 donde ha vivido hasta octubre del 2020 ha presentado numerosos trabajos sobre la narrativa de la generación del 50 especialmente sobre Julio Ramón Ribeiro y sobre la poesía peruana de la generación de 1980 en foros nacionales e internacionales es autora de Humos de Ironía la novelística de Julio Ramón Ribeiro de la antología Volteando el siglo 25 poetas peruanos con Casa de las Américas Cuba y revista de crítica literaria latinoamericana este año ha publicado y coordinado con Katia Irina Ibarra la edición de un estudio dedicado a las vanguardias andinas titulado Descalzar los atriles vanguardias literarias en el Perú además mantiene semanalmente una columna virtual sobre temas de actualidad en el blog digital sudaca.peru.p. no sé cómo decirlo Giancarla me corregirás adelante muchas gracias Silvana muchas gracias por a los organizadores por crear estos espacios para poder nosotros también compartir nuestros estudios nuestras investigaciones como bien has dicho en la presentación que has leído sobre mí yo hace tiempo realmente me dedico a analizar también poesía sobre todo la poesía desde los 80 en adelante y cuando y cuando hubo esta oportunidad para presentar en este evento sobre Perú y Argentina pues obviamente dije quiero hacer algo algo nuevo pero con algún poeta que ya lo haya estudiado y yo realmente la generación del 80 del 82 digamos es realmente algo que me apasiona creo que hay muchísimo talento y decidí hacer entonces un trabajo sobre la poesía de Oliverio Girondo y José Antonio Mazotti así que voy a compartir con ustedes mi ponencia Oliverio Girondo y José Antonio Mazotti conexiones e interconexiones siempre es interesante profundizar sobre ciertos factores que hacen más atractivo el estudio de la literatura de hecho las influencias y las tendencias para pertenecer a un movimiento artístico literario más que a otro son siempre un factor determinante para que la poesía perdure en el imaginario social de una región o un país además de las influencias y las lecturas que pueden existir entre autores de distintas generaciones también se puede distinguir la apertura dialógica entre partes otro de los grandes logros que cualquier escritor anhela es confabularse con su audiencia y para ello qué mejor elemento que el humor el trabajo en curso es un estudio inicial sobre dos poetas que cada vez que emprendía la lectura de alguno de sus poemarios producían una sensación similar así decidí cotejarlos y ver cuáles eran los hilos conductores que se podían encontrar al comparar sus obras estos dos poetas son el argentino Oliverio Girondo y el peruano José Antonio Mazón quienes de alguna manera comparten ciertas características entre las que se destacan una actitud irreverente y humorística de la voz poética y la agudeza del lenguaje para configurar los espacios y desenmascarar presupuestos establecidos en una retrógrada en un retrógrada imaginario social Oliverio Girondo nacido en 1891 desde muy niño mostró gran interés por las artes muy observador fue un estudiante prolijo en la escuela y se interesó mucho en la configuración de la ciudad vivió en Inglaterra y Francia lo cual puede reflejarse en algunos de sus poemas al hablar de ciertos elementos modernizadores desde su primer poemario 20 poemas para ser leídos en el tranvía se van a encontrar elementos citadinos propios de una modernización que resulta de la transformación inmigración interna del país es decir el foco va a centrarse en la ciudad propiamente tal estos textos cumplen la función de entretener al lector ya que son poemas breves sin embargo el trasfondo es alertar y concientizar a las poblaciones de leer sobre distintos países y continentes luego va a publicar diversos poemarios pero el que va a ser trascendental y va a cambiar la actitud poética es en Espantapájaros al alcance de todos publicado en 1932 una actitud rebelde es lo que se va a avizorar en la poesía de Oliverio Girondo pero este temple de ánimo no solamente va a ser juguetón sino que va a coquetear con la sensualidad Girondo es uno de los primeros poetas que va a usar un lenguaje muy sensorial y va a crear imágenes sensuales ambiguas eróticas y que pretende buscar un cambio total en cuanto a forma y contenido así mismo trata de concientizar a la sociedad de vivir en una época diferente es justamente en Espantapájaros al alcance de todos donde podemos notar ambas características la ambigüedad y lo sensual del lenguaje el poema 12 es el siguiente se miran se presienten se desean se acarician se besan se desnudan se respiran se acuestan se olfatean se penetran se chupan se demudan se adormecen se despiertan se iluminan se codician se palpan se fascinan se mastican se gustan se babean se confunden se acoplan se digregan se aletargan fallecen se reintegran se distienden se enarcan se menean se retuercen se estiran se caldean se estrangulan se aprietan se estremecen se tantean se juntan desfallecen se repelen se enervan se apetecen se acometen se enlazan se entrechocan se agazapan se apresan se dislocan se perforan se incrustan se acribillan se remachan se injertan se atornillan se desmayan reviven resplandecen se contemplan se inflaman se enloquecen se derriten se sueldan se calcinan se desgarran se muerden se asesinan resucitan se buscan se refriegan se rehúyen se evaden y se entregan compuesto por 24 versos donde los verbos respectivos son enumerados uno detrás de otro son solamente en pocas en pocos verbos que se refieren a la vida o a la muerte que no son reflexivos fallecen desfallecen reviven resucitan y resplandecen después de haber mostrado en su etapa inicial mucha curiosidad por los espacios urbanos girondo con sus anotaciones y apuntes callejeros ahora en este poemario vamos a encontrar una voz lírica juguetona rebelde e irreverente notamos la monotonía de la pareja y cada acción es reflexiva menos al nacer o al morir que son dos experiencias únicas sin embargo a lo largo de este poema notamos que la voz lírica apela a la imaginación y a la recreación de los sentidos a través de las acciones que se van nombrando la experiencialidad es lo que llama la atención en el caso de José Antonio Mazotti nació en Lima en 1961 y es un distinguido poeta de los 80 con una indudable conexión con Oliverio Girondo la mezcla de poesía culta con ciertas expresiones coloquiales populares une a estos poetas entre otras características además del humor y el juego con el lenguaje podemos notar que Mazotti también defiende espacios y recintos dañados por transnacionales en una época neoliberal con una docena de poemarios publicados que van desde 1981 al 2021 José Antonio Mazotti es un celebrado y prestigioso poeta peruano que busca la complicidad del lenguaje y del lector a través de la experiencialidad corporal a su vez esta se le ofrece a la voz lírica a través de una constante proliferación de imágenes poéticas en Sacra Bocata perdón en Sacra Bocata publicada en el 2005 Mazotti inserta el poema 20 que reza de la siguiente manera 20 remake de Girota lo vuelo lo escudriño lo medito lo busco lo despeino lo revuelvo lo saco de la almohada lo persigo lo hinco lo ataranto lo respeto lo peso lo evalúo lo distingo lo aplaudo lo alecciono lo entusiasmo lo miro lo espejeo lo palpito lo salo lo penetro lo digiero lo estrujo lo atornillo lo lastimo lo escucho lo sujeto lo consuelo lo raspo lo humedezco lo escobillo lo alegro lo baileo lo promuevo lo calmo lo sacudo lo patino lo alabo lo tonteo lo desquicio lo hincho lo reviento lo asesino lo curo lo alimento lo medico lo humillo lo critico lo lapido lo admiro lo engrandezco lo celebro lo adoro lo derrito lo recibo y así con tantas cualidades lo extraño lo atravieso no lo importa compuesto de 21 versos este poema ya no apela a una acción reflexiva como en el caso de Girón sino más bien a una experiencia individual digna de la época que vivimos en busca de un lo que nunca se llega a definir y esa es la ambigüedad del lenguaje así mismo se nota que particularmente dos veces no se sigue el mismo ritmo sino que cambia y comenta la voz poética con un tono irónico en los dos textos podemos ver una intertextualidad que no deja de ser un homenaje de Masotti a Girón como diría el autor peruano Julio Ramón Ribeiro sobre este tipo de intertextualidad él la categorizaría como el engaste es decir un texto aludido que en lugar de parodiarlo se busca más bien resaltarlo y destacarlo por lo tanto en este poema además de ver las similitudes entre ambos contenidos la gran diferencia es que las acciones reflexivas del texto de Girón han sido cambiadas en el texto de Masotti por una voz que actúa como agente y ejecutor que tiene el control y el poder es interesante porque así mismo se encuentra un temple de ánimo de la voz lírica irreverente y rebelde a la vez la gran interconexión que se puede resaltar es que la experiencia ha dejado de ser dual o grupal como en el poema de Girón para convertirse en individual como en Masotti la sensación que se evoca en los dos textos tiene que ver con la experiencia erótica sin duda alguna pero notamos el empleo de juego y del humor para que algo tan normal sea visto bajo otra actitud y así romper con presupuestos establecidos sociales otro aspecto interesante entre ambos Bates es la innovación que hacen con el lenguaje en Girondo se va a apreciar esta característica en su último libro en la Masmed publicado en 1960 cuando comienza a ser creaciones con el lenguaje popular y la jerga coloquial asimismo Masotti a lo largo de sus poemarios y especialmente a partir de Sacra Bocata va a insistir en el uso de la K para romper con la tradición ortográfica del idioma español y va a incrementar su uso de términos quechua para mostrar así su interés y admiración por las culturas y comunidades originales creo que ambos autores nos ofrecen una visión irreverente y cuestionadora de la época con una actitud y temple de ánimo de la voz lírica que pone en tela de juicio los presupuestos establecidos estos así aparecen bajo una nueva luz a través de la recuperación rítmica y el juego de paralelismos que cada poeta aplica en sus respectivos textos tanto el temple de ánimo como el lenguaje y los temas que abordan destacan y hacen sobresalir a estos dos poetas por su agudeza y perspicacia muchas gracias muchas gracias Giancarla bueno nada mejor que cerrar entonces esta mesa o continuar con esta mesa con la lectura de los poemas de Chaska Chaska yo te pediría si podés presentarte buenas buenas noches buenas tardes muy buenas noches mi nombre es Askan Kanina Guaman soy poeta escritora quechua antropóloga actualmente estoy en París y aquí les voy a recitarles dos de mis poemas con todo cariño y muy agradecida por esta invitación y aquí va estos dos poemas el primer poema titula Añas y lo dedico a Ulises ahí va este poema Añas con todo corazón Añas y la chay rompetas en ca y la chay raita uxirus kanke chay tin y la chay kita tin 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 chuklay papung Tía abuela sorrina que en luna llena recoges el rastro de la gente y en cuarto menguante sigue su sombra hoy, hoy habías bebido la chicha fermentada bebiendo y cantando escarbaste mi chacra con tu larga trompeta hiciste sonar tu tamborcito de cuero y orinaste en la puerta de mi chocita adueñate pues de mi chosa adueñate pues de mi casita ábreme pues la tumba más oscura ¿quién llorará por mí? la niña huérfana está cansada de sus lágrimas tristezas y penas tiene de sobra limones amargos las escurró todos los días ahora bien voy a pasar a leer mi segundo poema quinta quinta ¡Suscríbete! 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 cuando tú recitas, y hay unos símbolos muy, muy fuertes también, ¿no? Me gusta mucho, puedo reconocer un poco, pero realmente, por la traducción que haces, veo que son símbolos y elementos muy, también de familia, ¿no? De lande, ¿no? Y yo creo que eso es algo también muy, muy interesante. Realmente. Gracias. Muchas gracias. Exactamente, es muy, el poema que acabo de leer, el Áñas, es la tía abuela Áñas, la sobrina, que viene con su tamborcito y con su ollita, que se presenta cuando las niñas nacen y toca la puerta, y entonces los padres que están esperando el ritual, les esperan y les acogen y empiezan a bailar con la tía abuela Áñas, y cuando orina, todos dicen, qué sabroso, qué hermoso, su olorcito, es rico, y ese olor que se impregna, la tía abuela Áñas dice, mi sabor les gusta, les encanta, haré que esta niña o este niño sea cocinero, que tenga buenas manos para el sabor, y es esta, pero es un lado positivo, pero también tiene también su lado negativo, que cuando a veces orina en la puerta de la casa, o bien camina por la sombra detrás de las personas, o bien cuando escarba dentro de la casa, o psico trompudo que decimos, es que está escarbando la tumba de la persona, o está trayendo malo, la tristeza, es eso, tiene sus lados positivos y negativos, la tía, dependiendo si es de luna llena o es de día, depende. Y los signos, entonces, son muy importantes, son muy interesantes ahí, ¿no? Y no sé si es que de repente tú me puedas, es una, ahora que estás comentando sobre esta tradición, ¿no? Yo he escuchado muchas veces sobre el corte de pelo. Sí. También, también hay esa, hay creencias detrás de ello, o no, para bautizar. Muy fuerte, porque aquí dentro de la, encima de la cabecita tenemos la laguna occipital, pero la laguna encantada, la laguna transparente, en la que entra el soplo, el soplo de las personas, de los vegetales, de las plantas, de los animales, del puma, del cóndor, entra aquí, o la misma persona, o la misma savia, o el papá, o la mamá, alguien te da aquí el soplo, y se genera y entra, y esa persona respira como el soplo, si es del puma, si es del, respira como el puma, si es de un vegetal, respira como un vegetal. Y es así que el cabello también tiene ese mismo rol, ese mismo, esa misma fuerza, energía, es el primer soplo, el primer aliento del niño, de la niña que ha nacido, y cuando se corta el cabello, la persona que le corta el cabello, le transmite su samba y su fuerza, su potencia a la niña o al niño que le corta, y entonces él deviene su ranting, su doble yo de la persona que le corta. Y esta persona que le corta, pasa a ocupar el lugar más importante que sus padres, que sus madres. Y es el único, la persona, es el último recurso al que se acude. Cuando una persona quiere, por ejemplo, cuando quiere que su niño siga estudiando, que vaya al colegio, a la universidad, dicen, vamos a acudir a tu padrino o a tu madrina que te ha cortado el cabello. Y la persona que le cortó el cabello, sabe, le guarda el tapecito, le ha hecho un coladito para la niña. Es mucha responsabilidad. Al mismo tiempo, esta niña, al mismo tiempo, también se le ayuda recíproca. Es recíproca el ayuda o este AINI, ¿no? Eso sería en cuanto. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias, gracias a ustedes. Y después de tiempo, de verles a ustedes y también a Ulises, claro. A nuestro Ulises. ¿Cómo estás, Durachey? Alinancho. No se escucha, Juan, estás muteado. Ahora sí. Sí. Ok, bueno. Sí, esta plataforma, primera vez que utilizo Microsoft, ¿no? Teams. Bueno, un gusto verlas, ¿no? Bueno, tanto a Yancarla como a ti, Chaska Anca. Y bueno, estos encuentros sirven para eso, ¿no? Para reencontrarse con gente que uno no vea hace mucho tiempo. Igual forma, Yancarla. Y también a ti, Silvana, un gusto conocerte, ¿no? A ti sí. Gracias. Sí, gracias. Pues, yo lo que pensaba es, no sé, Juan, si querés hacer algún comentario de lo que escuchaste, tanto de Yancarla como de Chaska. Bueno, el comentario es que, bueno, ya en algunos paneles que vi esta mañana, bueno, se confirma que existe una relación muy estrecha entre la cultura y la literatura argentina y la literatura peruana. Hay muchos peruanos que se establecieron en Argentina desde el siglo XIX, los padres de la patria argentina, que hicieron crear una monarquía que imitaba la monarquía incaica, como modelo. Y mucha admiración, la incorporación del sol en la bandera argentina, la relación entre Jorge Luis Borges y Alberto Hidalgo, etc., etc., en la gran antología, bastante polémica que hicieron. Y así, ¿no? Y el otro tema también es, sobre todo en el estupe presente en el panel donde leyó sus poemas José Antonio Mazote. Es que cada vez se hace más importante en la poesía peruana última, como en la poesía argentina también, la exploración de la relación entre seres humanos y animales. Y bueno, una reflexión, hasta qué punto los seres humanos somos animales, ¿no? O sea, que estábamos olvidando. A mí me parecía cuando escuchaba tu lectura, Juan, a mí me pareció muy interesante que nos contaras qué es Jatuchay y cómo es la música peruana, ¿no? Y pensaba también en que coincido con vos que la poesía de Cucurto no es una poesía llana en absoluto, los versos, porque yo pienso que en ese texto, Jatuchay, no se salva a nadie, ¿no? No se salva ni los distintos grupos de distintos países que viven en el once, ni tampoco el lugar que los alberga ni quiénes los albergan, ¿no? Porque uno de los versos tremendos que dice el libro de Cucurto es, lo voy a leer, La ciudad de Buenos Aires, la ruina del Plata, es la cárcel lujuriosa y guirnaldesca de todos aquellos que no tienen más que perder que el pescuezo, ¿no? Y en otra parte dice, este barrio de la mortandad nacional, pero mucho ojo, todos nos ponemos para el otro lado cuando muere una nenita. Es decir, nadie se salva en ese poema, ¿no? De todos los que están circulando por él, ¿no? Me pareció también, y por eso también me parece muy tremendo ese verso que dice, cuando dice que los peruanos se fueron, ahora es pasto para los antropólogos. O sea, que el ojo es de un ojo crítico, con una articulación entre arte y vida y política muy fuerte, digamos, ¿no? Y me parece que fue muy interesante la lectura a continuación de Chaska, porque ella trae unos poemas en el cual la comunión del hombre con la naturaleza, de la naturaleza, el hombre forma parte de la naturaleza. Y precisamente lo que pone en escena Hatuchay es la violencia de la ciudad. La violencia de la construcción de la ciudad, de la cuadrilla de la ciudad. Y se me ocurre, es como, pensando en lo de Giancarla, en la lectura que hacía en cuanto a Girondo, me contarás si nosotros hace, el mes pasado organizamos unas jornadas, Nora Lange, Oliverio Girondo, también el Instituto de Literatura Español Americano con el Malva, y ahí lo que señalábamos, ¿no? De Nora y Oliverio, ellos eran la vanguardia, tanto en la articulación plena de arte y vida, como vanguardistas, tanto en su forma de vida como de escritura. Y pensando en los versos que leíste de Juan Antonio, que los leyó más temprano, me acordaba de Alfonso Reyes, ¿no? Que dice, queremos copiar, pero no nos sale, lo que decía Alfonso Reyes. Y me parece que, no sé, te preguntaría si también la poesía de Masotti es una poesía visual, esto como una pregunta, si hay una preocupación, pienso que sí, pero me gustaría que nos lo cuentes, dado que sos una estudiosa de la obra de Masotti, si esa preocupación por el visual y por la hechura del texto tiene esos visos, ¿no? Y también para cerrar con las tres lecturas, me parece interesante traer el prólogo que Zurita le escribe al texto de Masotti, ¿no? Y que termina diciendo, la irrupción de estos 28 poemas y de su sueño, nuestro mundo despierto, es un triunfo de la poesía, pero más allá de toda palabra, es un triunfo de nuestros cuerpos, de nuestros cuerpos sudamericanos, fíjense la articulación en las tres lecturas, ¿no? De nuestros cuerpos sudamericanos, están a menudo devorados por todo y todos, menos por el amor. Bueno, no sé, les cedo la palabra a si quieren comentar algo, decir algo. Bueno, sí, en general, en toda la obra literaria de Cucurto, ¿no? Es lo que recupera, ¿no? También es la corporalidad, ¿no? De los seres subhumanos, ¿no? Es decir, de que, y en este, en el chat, ¿no? Es la importancia de la música y del baile, ¿no? Y de la bebida, ¿no? Como un universo que hay que explorar también literariamente, ¿no? Que la poesía no solamente son ideas, ¿no? No son inclinaciones, sino que hay que incorporar todo esto, ¿no? Y bueno, ¿y dónde? Y esto se ve de manera muy clara, de admiración por los inmigrantes, ¿no? Que a pesar de todo el racismo, del que sufren, de ejercer trabajos despreciables, etcétera, aman la vida. La Argentina vive, ¿no? La disfruta, ¿no? Sin esperar mucho, ¿no? Sin esperar qué va a pasar en el futuro. Si no es una fijación en el presente y eso es lo que admira. Porque hay que ver que la Argentina está en crisis, ¿no? Y, bueno, ha disminuido su estándar de vida, etcétera. Les va muy mal, se deprimen. Claro. Y, en cambio, los otros están viviendo. Están viviendo. Y de ahí es su acercamiento a esta comunidad. Porque él también quiere sentirse vivo. Quiere sentirse vivo, ¿no? Como persona, ¿no? Como poeta. Y él construye toda esta obra, ¿no? Porque sí. Claro. Esa valoración, ¿no? De las ganas de vivir de los inmigrantes, ¿no? Que están en las peores condiciones. Porque él está hablando, ¿no? De estos inmigrantes sin educación, ¿no? O pobres, ¿no? Que vienen de... Claro, porque la mirada es absolutamente crítica ante el lugar que los alberga, ¿no? Sí, sí. Y hace evidente, ¿no? Porque él ya, el autor, ¿no? Santiago Vega, ¿no? Porque su obra ha sido muy criticada, ¿no? Y... Hay un comentario, hay un comentario en YouTube que dice, qué interesante sobre Huashito Cucurto, la mención sobre lo importante que resultó Enrique Berastegui. Y no sé si entró entre los años que incluyeron el grupo Horacero Post-Cloaca. Bueno, eh, bueno, eh, obviamente la memoria es prácticamente abierta en una entrevista a Cucurto. Pero la mención de Enrique Berastegui es importantísima. Enrique Berastegui pertenece al grupo Horacero. Y la gran contribución del grupo Horacero a la poesía en lengua española, en realidad, ¿no? Y por eso se ha construido como un modelo, ¿no? Para muchas tradiciones poéticas nacionales, ¿no? Como los mexicanos, los argentinos. Es de que el grupo Horacero, como propuesta estética y política, propone el poema integral. Y básicamente, ¿qué es el poema integral? Es registrar el presente tomando en cuenta todos los sentidos. Y esta lección también la aprendió Cucurto. Tanto leyendo, se aprende mucho leyendo, como también asistiendo, ¿no? A este grupo, ¿no? Donde él discutía sobre poesía. Y obviamente, en este grupo, hablaron sobre el grupo Horacero, su propuesta del poema integral. Y aquí, los paisajes sonoros de la ciudad. Gracias, Juan. Le voy a dar la palabra a Giancarla, si quiere decir algo, y luego, porque tenemos que ir cerrando. Los ruidos de la ciudad, etcétera. Y lo mismo está haciendo Cucurto. Y después, el grupo Cloaca, ¿no? Que de alguna manera hay un paso comunicante entre Horacero y el grupo Cloaca. O sea, el grupo Cloaca también se fija mucho en la cotidianidad urbana. Pero el grupo Cloaca ya explora los submundos de la ciudad. Es decir, el submundo de la droga, el submundo de la prostitución, etcétera. Y vamos, que hay una línea, ¿no? Que empieza en los años 70, de manera muy marcada. Y que se proyecta hasta el presente, ¿no? Y Cucurto aprende esto, ¿no? Sí, aprende esto. Juan, le voy a dar la palabra a Giancarla, porque tenemos muy poquito. Tenemos un minuto cada uno, un minuto para Giancarla, un minuto para Chasca y cerramos. Sí, yo, bueno, lo que tú comentabas, totalmente de acuerdo, ¿no? Es una poesía visual, es una poesía sonora, es una poesía integral, ¿no? Pero lo que yo veo, por ejemplo, José Antonio, mucho, hasta en sus últimos, también esa preocupación vital, ¿no? Por este mundo, por este mundo que no está siendo apreciado, ¿no? Es como también llamándonos a una conciencia, ¿no? Y es muy interesante esto, porque en su último libro que él publica, ¿no? Sobre Nahuay Shkoiki, Cantos Amazónicos, ahí se ve también, ¿no? Esta preocupación, este propósito de darle voz, ¿no? Que ya lo hemos visto desde las Flores del Molo, o antes inclusive, ¿no? Su primera etapa, pero que se ve de nuevo creando esta conciencia, creando este, como llamándonos la atención, ¿no? Lo que va a suceder si no hacemos algo, si no hacemos algo como mundo. En diálogo con la poesía de Chasca, ¿no? También. Totalmente de acuerdo. Y sí, les cedo la palabra a Chasca para que comente. En efecto, muchas gracias. Eso es exactamente lo que yo veo en los poemas de Mazotti, y me gustan mucho los poemas, y nos introduce, ¿no? Al soplo de vida que tienen las montañas, las otras voces que están ahí, otras formas de ver el mundo, la vida, esa separación, esa forma de ver que no hay una separación entre la naturaleza y la cultura, que hay un espacio chaupe intermedio, en el que hay un intercambio entre ambas culturas, y que no hay una separación tajante en la que digan izquierda o derecha o hanan arriba, sino hay un espacio chaupe intermedio que permite que exista este hanan, este arriba, y este punto abajo. Y entonces, yo creo que es muy importante los poemas, por ejemplo, el caso mío, el caso mío, ¿no? Yo lo escribo a partir de ese punto chaupe intermedio. Y lo que he visto también en los poemas de, algunas de Korkutu también me encantan, es la vida real lo que pasa, cómo lo dice, cómo lo plasma, cuando la gente baja de las montañas, se va ahí a imponer a trabajar, y se aprende a vivir en la calle, y si vive, ahí están las barriadas, los bares, las calles, el lumpen, que llamamos, pero eso que lo hacemos florecer, que no lo vemos como lumpen, porque no es una mirada externa, es una mirada desde adentro, un chaupe, una mirada, un círculo, no canches, nosotros, no canches, todos los que emigramos, pero no caicos, los que están ahí, los que han salido, ¿no? No canches serían todos los quechus, todos los que han emigrado de las montañas, de la Amazonía, pero no caicos, dentro de no canches, de toda la ronda grande, los peruanos, o donde estemos, pero estamos ahí, no caicos, los que hemos salido, los que hemos emigrado, pero estamos ahí, con nuestra danza, con nuestro canto, con nuestras bebidas, con nuestra chicha. Tomemos una cusqueña. Salud, Salud, porque es el verso, Cuscurto también habla de la cusqueña. Sí, lo sé. Bueno, vamos a cerrar, entonces, esta mesa hermosa, gracias, un placer escucharlos, y continuamos, nos vemos en la siguiente. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Quiero verlos, hasta luego. Hasta luego, muchas gracias.